Una subvención de un millón de dólares recibirá la Reserva de la Biosfera del Yasuni. Soy Priscila Romero y estas son las Macro Noticias de hoy. Tres entidades no gubernamentales, más calificadas como ONGs y también el gobierno de Ecuador, firmaron un contrato en el que se destinará un millón de dólares para la Reserva de la Biosfera del Yasuni. Esto durante 50 años. El objetivo es mantener y cuidar la diversidad en esa zona. Y con unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reparación para Familiares de Víctimas de Femicidio. Esto lo que establece es una reparación integral para los familiares que hayan sufrido o que sufran aún las consecuencias de un femicidio. Y según un estudio de Frontline Defenders, Colombia es uno de los países más peligrosos y donde más asesinatos se ha cometido en contra de los defensores de los derechos humanos. ¡Gracias!